Soy un atleta independiente, ya este es mi tercer año, desde que comenzaron las competencias de triatlón acá en Puerto López he aprovechado para hacer deporte. Soy categoría sprint montañera, me siento bien porque lo corro por mí, porque me hace sentir bien y porque me gusta hacer deporte. Y este tipo de eventos son muy importantes, interesantes. ¿Tú haces un bonito año? Sí, claro, de largo. ¿Se quiere ir a otro lado del Ecuador? Sí, eso trato de hacer poco a poco, salir a otras carreras en otros lugares de aquí mismo del Ecuador para así tener experiencia. Apoyo de mi familia y mía, es muy lindo, es muy lindo, hacer deporte es muy bueno, te mantiene bien de salud, físicamente. ¿Y a la juventud es por todo lo que usted le dice? Que se suben a hacer deporte, algo creativo que te va a ayudar a sentir, a hacer sentir bien contigo mismo. Muy feliz en realidad. No pensé en llevarme la medalla, pero es muy, muy, muy lindo. Lo importante es competir, estar y sentir ese hogar deportivo en Puerto López.